Muy bien, bueno, retención total de tareas, solo atendemos urgencias. Mañana, jueves 29, los trabajadores de la salud municipal que estuvieron reclamando por salario. Esto lo han mandado ATE, a los medios de comunicación. Mañana entonces, quien tenga que ir a las salitas, se va a encontrar con restricciones. Solamente atienden urgencias.